Esta semana no te puedes perder la cartelera de la Cineteca Nacional. Llega a la Cineteca la cinta Tesoros de la directora María Novaro, una película infantil donde Jacinta y otros niños buscarán el tesoro que el pirata Francis Drake dejó escondido en una comunidad de pescadores de Guerrero. Si a ti te gusta venir a la Cineteca puedes ganar un pase doble, solo sigue nuestra dinámica. Comparte y da like a la cartelera en el Facebook de Televisión Educativa. Déjanos en los comentarios el nombre de las tres películas más taquilleras en la historia de la Cineteca Nacional. Y no lo olvides, nosotros ponemos los boletos, tú, las palomitas. Hola, me llamo Selsi y les recomiendo ver un final feliz en la Cineteca Nacional. Hola, mi nombre es Aron y les recomiendo la película de desobediencia aquí en la Cineteca Nacional. Hola, soy Bárbara y les recomiendo Ana Mi Amor aquí en la Cineteca Nacional. La Región de Ardenas es el primer largometraje del director Robin Prompt, siendo una película cargada de suspenso y drama. Dave y Kenny son dos hermanos que cometen un robo. Sin embargo, Kenny es atrapado y encarcelado por varios años. A su regreso encontrará que las cosas han cambiado mucho. Dave, su hermano, ahora sale con su antigua novia y juntos planean cambiar su vida. El Foro Internacional de la Cineteca cerrará con la proyección de la ópera prima del director David Lynch con una versión remasterizada en 4K. Henry Spencer es invitado a cenar a la casa de su novia Mary para enterarse de que es el padre de un bebé que parece no ser un humano. Después de que Mary los abandona, Henry tendrá que lidiar con una serie de sorprendentes acontecimientos provocados por su hijo. Esperamos que nuestras recomendaciones les hayan gustado. Recuerden que esta es una producción de Televisión Educativa con el apoyo de Cineteca Nacional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartirnos. Nos vemos la próxima semana.